¿Qué es la AXI? También hacía falta de que la AXI se acerque más a los gobiernos locales. Tenemos un alcance a nivel regional. Estamos empezando este taller. Este taller es uno de los primeros que llevamos a cabo a través de un gobierno local. Hoy día, para nosotros, como gestión, es un día muy importante y que han tenido esa voluntad y esa decisión de venir y visitarles en la UNAM. Y de alguna forma como se viene desarrollando el apoyo respecto a la cooperación internacional. La cooperación también internacional también tiene modalidades. Las modalidades de cooperación son de asesoramiento, capacitación, servicio de voluntarios, donaciones, fondos de compravalor, cooperación técnica entre países y desarrollo, lo que se llama CTPD. Es que la cooperación en el tiempo ha ido cambiando. Ha ido cambiando. Antes la cooperación decía, a ver, ¿qué necesitas? Camionetas, camionetas te compraban. ¿Quién es el compusador? Te compraban todas esas cosas. Infraestructura, construye, cementería, te daba. Ahora ya no. Ahora la cooperación más está orientada a fortalecer capacidades. Básicos de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!